Bueno, como la familia es grande, agarramos una mesa de tres y ahora vamos al comedor. Miren ahí donde ella viene, mira. Y ella agarró los de allí, ¿eso qué está a dieta? ¿Está a dieta mi hermana? Claro que sí, amor. Mi frutica, frutica, porque mi niña está a dieta, ella sí. ¿Eso qué tiene? ¿Dónde está? No coma mi hermana, no, amor. No, es que se puede ser de maris. Bueno, la verdad, ya no comen maris. En la locura, el área de los parres. Oh, wow, qué rico. Qué rico, qué rico. No, no fue de esto que fue mi tía. No. Y yo voy a venir de ajo a comer pan para acá, no. Mira como cosas finas, ¿sí? Salmón, claro. Ay, qué decoración. ¿Qué le gusta de todo esto que estoy presentando acá? Seguimos por acá. Trigo, trigo. La pica. Mira aquí también está mi niña, que está a dieta también. Ven aquí a Gire, Gire, esta dieta que va a comer. Esta dieta ya está en la zona de la pasta. No. Sí, pero allá va. Sí, pero allá va. Con el candulito verde, mira, qué rico, qué rico. Con el candulito verde, hay carne. ¿Sí? Con pollo hneado, ¿verdad, Kika? Sí. Y con hambre también. Uy, no, yo con esto. ¿Con qué? ¿Con hambre? Sí. Pero yo con esto, mira, con eso ya. Yo no voy a venir de ajo a comer pollo aquí, ¿verdad que no? No, mira ya, mira ya lo que yo voy a comer. Claro. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Cómo dicen ellos? Mariscada. Eso sí, mariscada. Y aquí postrada, postrada, postre. Dulce de tomate. Esto sí que está rico. Pues, mi gente, mira, aquí seguimos. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo ustedes deben de comer en un resort. Primero nos hartamos lo que es la dieta. O sea, de dieta. Y luego nos hartamos nuestra comida a ro normal. Si no es así, pregúntale. Tengo esto. ¿Esto qué, Ariadna? Esto no es bacán. Salmón. Tengo más pecado. Tengo remolacha. Frescollo. Zanahoria. Y esto, Ariadna, ¿cómo es que la llama? ¿Eh? Ñosa. O Ñosa o mañosa. Yo no sé bien. Esta es mañosa también. Blanca, ¿verdad? Una amarilla y una blanca. Tengo aquí otro caracol. Y mira la niña que tiene. Muy fina es ella. Muy fina es ella. Ponme, ponmelo a mi rojo y ella ponselo blanco. Gracias, mi amor. Ella es muy fina, mi hermana. Está comiendo aquí queso, blanco, amarillo. ¿Esto qué es? Ella es muy fina. Yo estoy como huyame de un cebo acá. Y mira tu pan, ella no lo deja.